¿A quién me va? ¿Me toca? ¿A vos? Ah, a todos. Pensé que todavía iba a tocar a él. ¿Qué es la solución? Un momentito. ¿Aló? ¿Qué es la solución? ¿Aló? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí. Ah, eso. Muy bien. Aquí. Ahora, pues. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O solo aquí? Porque... ¿Dónde quedas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Casi! ¡Soy la mejor! ¡Excelente! ¡Excelente! Yo soy la mejor porque hago todo fácil. Fácilmente. O sea, con las piezas haciendo así. ¡Oh, rápido, ¿eh? Sí. ¡Otra vez! ¡Porque no quiero un beso a su sexo otra vez! ¡Eso quiero ganar! ¡Ya! ¡Perdiste! ¡Eso es! 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 Gracias.